Necesito un cambio y tiene que ser ahora ¿Cómo están amigas y amigos? Yo soy Meredith, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver en el título de este video, hoy voy a cortarme el flequillo Llevo mucho tiempo con el pelo así, pienso que necesito un cambio, como renovarme Usualmente lo hago, pero lo que siempre hago es cortarme el pelo acá La última vez que yo me corté el flequillo fue hace como 7 años y fue ese flequillo recto Y desde entonces me prometí a mí misma nunca más cortarme el flequillo así Pero el flequillo que quiero probar ahora es de estilo coreano Quiero seguir esa tendencia porque pienso que podría favorecerme Es un flequillo que no va a ser tan invasivo y no se va a notar tanto como el flequillo recto Lo voy a hacer bastante largo, he visto varios tutoriales Y voy a seguir uno en específico que lo voy a poner en este lado del video Para que lo vean junto a mí La última vez que me corté yo sola el cabello tenía 10 años Así que vamos a ver cómo me queda ahora Vamos a empezar Bien, lo primero que ella hace es dividir esta parte del cabello Y hace un triángulo hasta acá Así que voy a tratar de imitarlo lo más posible Primero voy a hacer aquí esto más Más derecho Esto voy a tomar desde acá Creo que ahí conseguí el triángulo Voy a buscar algo para amarrar el cabello Pero por lo que veo esto está bien Ella hace otro triángulo más pequeño después Entonces parto de acá Voy a hacerlo así Voy a llevarlo acá Y voy a hacer el otro acá Y esto yo lo tengo que cortar acá Así que aquí vamos Listo Ya, no hay vuelta atrás Mamá, perdóname La última vez que hice esto tenía 10 años Pero la primera vez que lo hice tenía 5 Y mi mamá se quería morir Pero ahora soy adulta, mamá Te lo juro que soy adulta La segunda parte se va a cortar a la altura de los labios Bueno, este está casi a los labios Pero el siguiente lo voy a hacer acá Como tengo el cabello bastante largo Puedo hacerlo porque No quiero hacer un flequillo muy invasivo Como les comenté al principio Así que voy a sacar de acá También tiene que ser siempre Respetando como el triángulo Ahí Voy a ocupar esto Y vamos con el siguiente Ahí está el segundo nivel Que está súper churro, lo sé Vamos con el tercero Así que aquí viene Aquí está este Y acá está este Ay, ¿dónde está? Ah, me queda pelo, ¿cierto? Sí Ay, aquí está Ya, entonces este va a ser a la altura del mentón Son tres capas Una a la altura de la nariz Otra a la altura de los labios Y otra a la altura del mentón Yo estoy haciendo todo mucho más largo Porque no quiero que mi Ay, qué horrible me veo No quiero que mi flequillo sea muy invasivo O sea, si me arrepiento No quiero que se note que tengo un flequillo tan corto Como la última vez que O hace como 7 años que lo tenía así Voy a dividir aquí en dos Bien Y siento que está súper corto ¡Oh my God! Bueno Entonces voy a tomar esto Ella hizo esto Claro, está bastante cuadrado todo Bien El objetivo es que Hacer de estos cortes algo más suave Por lo tanto ella tomó la tijera así Y comenzó a cortar De el más corto al más largo Así que aquí vamos Voy a ponerlo así Pero Ah, ya Sí, recuerdo que hizo algo muerto Creo que soy ambidiestra Amigas y amigos Porque el objetivo es como que queda así Entonces vamos a darle así Y voy a hacer lo mismo del otro lado Tengo que tomar un poco de... Ah, y creo que está bien En el siguiente paso ella tomó el extremo Y emparejó acá Esta parte O sea, no está tan disparejo Pero yo creo Bien Ya Ahí lo hice Y el siguiente paso ahora Para que tenga ese efecto Como... Como natural Es utilizar un secador de pelo con... Ojalá con un tubo Yo no tengo tubo Así que voy a usar Este cepillo de mi mamá Entonces Yo vi que ella tomó Si no, queda un poco raro Mi pelo es tan liso que Siempre he querido tener el cabello así como más ondulado No crees, pero sí ondulado Entonces voy a ondular esto aquí Y voy a pasar el secador de pelo Y ella dice que hay que esperar un momento así Para luego sacarlo Así que voy a esperar unos 20 segundos Vaya, sí Wow Bueno amigas Se me hizo un poco tarde Así que encendí el foco para que se note Pero este es el resultado final En verdad Estoy bastante contenta Porque tengo un nuevo look No es un cambio súper, súper radical Pero siento que le da frescura a mi look Acá está mi pelo Largo como Rapunzel Como siempre Y... Pienso que tengo que perfeccionarlo Todavía El secador de pelo le da todo el encanto A este flequillo Espero que les haya gustado Como me quedó Si es que lo intentan en sus casas Avísenme Me comentan aquí abajo Y ahora oficialmente tengo flequillo Lo importante es que no hice un desastre Como cuando tenía 5 años Ni cuando tenía 10 Bueno amigas y amigos Espero que les haya gustado este video Recuerden suscribirse al canal Para que no se pierdan de ningún contenido Y nos vemos en un próximo video Que estén muy bien Cuídense Chao